Aló 911, tengo un herido. Vamos para allá, ¿cuál es su estado? Casado. No, no, el estado del herido. No, no, pues ni idea, si está casado. ¿Cómo está? Yo bien, ¿y usted? No mierda, ¿cómo está el herido? Pues herido, por eso le llamo. ¿Dónde está usted? Con el herido. ¿Pero en qué parte? Pues en el suelo, ¿y saben qué? Ustedes son una huayana y vengan ya el muerto y ya se murió. ¿What the fuck?